Bueno, pues continuamos en RAF Y está anocheciendo, como podéis comprobar Pero no pasa nada porque voy a aprovechar A craftear un poquito mientras es de noche Para luego cuando encontremos algo interesante Que sea de día No se me vaya este tablor que pasa al lado de casa Bueno, he ampliado un poquito más la balsa Tengo... Me escucho un poquito De ruido en el sonido Pero bueno, esperemos que no sea mucho Y no se acople demasiado Porque ahora mismo no puedo cambiarlo Uf, uf, espera que es un musuculento ¡Es un musuculento! Enganchamos eso, un plástico por lo menos ¿No? ¡HOLO! ¿Cómo me trolea esto? ¿Cómo me trolea? Todo esto por aquí Todo esto por allá Que me hace falta al menos una de las tres Con esto me vale, vale, de momento con esto me vale Bueno, como sabéis estamos varados en el océano Y esta hoja Y esta hoja también es mía Como mola, ¿no? El azulito así, que bonito es esto Bueno, el caso es que he ampliado un poquito la balsa Para poder hacer cosas De hecho vamos a ir crafteando Lo que viene a ser ya las famosas velas que teníamos por aquí Eso es, vamos a hacer una vela Con diez de madera Veinte hojas de palmera Mira todo lo que tengo, es increíble De hecho, por cierto, no os lo he dicho He hecho un cajoncito, ¿vale? Y lo he llenado de un par de cosas Tengo un poquito de chatarra Tengo harina y tengo arcilla Creo que podemos hacer ladrillos Cosa que vamos a poner incluso Alguna hora a hacer ¿Cómo? Me trolea esto de vez en cuando Pero bueno, no pasa nada Iremos acostumbrando a las distancias A ver, una más me llevo, ¿no? Una más me llevo Una más me llevo Ah, sí, me la he llevado Oh, qué susto, chaval ¿Y ese, ese no lo llevamos de fondo? A ver ¡Lo treincavo! Sí, señor Venga, ya está Y voy a parar un mes Porque es que no paro No paro de coger cosas Bueno, lo he dicho Vamos a hacer esto Hacemos esto Hacemos esto y esto Llenamos lo otro Tengo aquí por aquí tres clavos Bueno, esperamos a dejarlos por aquí Bueno, sí, no pasa nada por tenerlos ahí, ¿no? Yo creo que no Vale, nos centramos en un mes En primer lugar, como he dicho Vamos a hacer la vela ¡Pam! La tenemos Vamos a hacer una banderita ¡Pam! La tenemos Recordamos que los... Uy, he hecho un clavo sin querer Que los clavos Se hacen con chatarra, ¿vale? Y de momento, pues como ya habéis visto Tenemos chatarra de sobra Este pez es bastante grande Con lo cual no nos entra en esta parrilla Así que vamos a poner aquí un poco de maderita Aquí también Aquí no hemos metido agua Vamos a meter agua Ya sabéis que al principio Gastamos mucha madera en estas cosas Ese lo ponemos ahí Y esto de plástico Gando un poco canino Nos lo llevamos Y esto también Gando canino de plástico ¡Oh! Vale, vale, vale Rápido, 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 rápido Una isla Una isla No quería hacerlo aquí tan cerca Pero bueno Como luego podemos moverlo ¡Hala! ¡Hacia la isla! Que hay que recoger muchos materiales A ver Tú vete hacia la isla Y tú dame los plásticos y estas cosas ¿Dónde va a ser el plástico? ¿Por dónde sale el plástico? Es mío Plástico mío Y por aquí, por aquí ¿Ves? Lo importante que es reciclar en el mar No pasa nada Bueno, vamos a ir hacia la isla Y mientras vamos hacia la isla Lo que podemos aprovechar es a poner Esta banderola Tal que aquí Para que nos diga para dónde va el viento Vale, va hacia allí Con lo cual Va perfecto No vamos a llegar Muy rápido que digamos Pero llegaremos a la isla ¡Joder! He visto un poco tarde la isla, ¿eh? Ha sido así un hermejer de... Lo mismo hay que acompañarle con una pala de plástico, ¿eh? Te lo digo Y llegamos antes Y me faltan maderas Me faltan maderas ¡Una maderita! No, aquí no tengo maderas, ¿no? ¿Qué que voy a tener maderas? Bueno, pero tenemos para hacer los ladrillos, ¿no? Mientras vamos para allá lentamente Arena y arcilla, dos y dos Y podemos elaborar ladrillos Tenemos arena Tenemos arcilla Así que yo creo que Por lo menos Un ladrillo vamos a hacer Para la muestra Vale, ahora el ladrillo Hay que ponerlo aquí Para que se vaya secando Con el sol que ahora mismo no hace ¿Vale? No hay problema Ya se secará Entonces... Ojo, espera Vamos a pillar Un poquito de madera Para poder hacer sobre todo La pala Acercarnos más rápido ¿Ves? Me trolean Me trolean las maderitas Venga, ahí está Vale, yo creo... ¡Ojo! ¡Furgencio al ataque! ¡Vamos! ¡Furgencio, hijo! Yo me poní mi musiquita Bien ¡Ojo! No, 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 no Para, 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 para Uf, que se va muy rápido, ¿eh? No me va a dar tiempo No, 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 no A ver, a ver, a ver Que me falta práctica Que me falta práctica Páratelo Es que se habrá hundido ya No se ha hundido ¿Y esto va lento? Va lento Estamos parados Uf, ¿me arriesgo? ¿Me voy? A ver, Dios, 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 Dios Ahí Ahí estamos parados, más o menos Sí, se mueve poco Venga, me la juego Me la juego Es que carne de Fulgencio ¡Nuestro primer Fulgencio cazado! Ahí vamos, vamos por debajo ¡Chon, chon! ¡Chon, chon! ¡Hala, ha sido el tiburón! ¡Chon, chon! ¡Chon, chon! ¡Ah! Mantén el pulsado para recoger ¡Ojo, que la han cambiado! ¡Ah, qué bueno! Ahora la han cambiado Espero que la bolsa no se haya ido muy lejos ¡Hala! Y desaparece ¡Oh! ¡Qué bueno! Espera, ya que estoy por aquí Ya que me estoy dando un paseo por el agua Tranquilamente, sin tiburones Me llevo el barril Yo es que me la juego mucho Vale, vale, vale Y ahora lo que voy a hacer es con la pala Nos vamos a ir para allá Y de una Así que, ¡ala! Nos vemos en la isla Bueno, como veis, ya he llegado a la isla Y estoy aprovechando a que Fulgencio todavía no ha venido ¡Qué buena esta! ¡Qué buena! Cogiendo minerales del lateral Ahora subimos, que todavía es de noche ¡Ojo! No me caben los minerales Vale, vale ¡Qué mojo! ¡Qué mojo tú! ¡Qué mojo! ¿La cajita ha subido? Vale, las cajitas han subido Vale, espera, 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 espera Tengo tantas cosas ¡Tantas cosas! No se irán, ¿no? Las cajitas se quedarán ahí Espero que sí A ver, a ver, a ver, a ver ¡Opa! Eso es Vamos a ver Esto por aquí Hacemos cuerda Vale, ya tengo hueco para uno Esto lo dejo aquí Ya tengo hueco para uno Para uno hemos dicho que tengo hueco Pues espérate Hacemos así rápidamente Ponemos ahí la bota Ya tengo hueco para dos Esto lo ponemos aquí Esto no lo vamos a comer Y espero que no se me haya Que seguramente sí Venga Fulgencio seguramente ya esté por aquí Espero que no Ah, vale, vale, vale Siguen ahí, siguen ahí Siguen ahí las cosas Siguen ahí las cosas Venga, rápido, rápido, rápido Rápido No sé cuánto tarda Fulgencio Ahora en venir Pero me va a dar un bocadito Rico, rico, rico ¡De verdad! ¡Qué susto me acaba de dar! La Virgen Santa Fulgencio, no me hagas eso ¡Qué susto! Mírale, mírale Fulgencio, no Fulgencio, no, 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 no Vale, pues sí Sí Dice que sí y es que sí ¿Qué haces, eh? Ahora tienes que... ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! ¡De cazo! Ven aquí Ven aquí Sí, sí, sí Ven aquí ahora Que como te cueles aquí te rev... La balsa no se me habrá ido, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué lejos está la balsa ahora! ¡Oh! Me va a dar otro bocado ¡Fulgencio! ¡Corre, corre! ¡Por favor! ¡Salta de vez en cuando! ¡Oh! ¡Que viene Fulgencio! ¡Corre! Que está aquí Está aquí Fulgencio Está aquí ¡Mírale cómo viene! ¡Pero por qué vienes por arriba Si te estoy viendo! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vale, qué susto me ha dado! ¡Venga, va! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Volvemos a la isla! ¡Uf! ¡Uf! Vale, ahora volvemos a la isla Pero con más calma Casi pierdo la balsa ¡Dios mío! Si pierden la balsa Se acabó el juego No hay más ¡Uf! Bueno, pues estoy en la isla ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Que la lío! ¿Dónde me caigo? Un agujero ahí Estoy en la isla Y básicamente No hay nada Vamos a coger esto Que viene muy bien Cuidado Cuidado ahí Vamos a comernos la piña ¿Dónde está la piña? Es que voy con un inventario llenísimo No me ha entrado ni la piña Ahí se va a hacer el inventario Vale, ahora vamos a craftear Otro baulillo A ver esto afuera Cogemos El baúl pequeño Lo vamos a poner tal que Ahí pegadito Eso es Cogemos esto ¿Por qué se lleva el agua al otro? No, no Vale Vale, y aquí vamos a poner A ver, ¿qué podemos poner? Vez que no nos entra Esta cabeza que ya no nos pondremos Vale, pues Me voy a tener que ir ya Porque no tengo gancho Así Como lo ves Pues nada Es una lástima Porque nos vamos a dejar Un montón de materiales Tenemos la oportunidad De 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 la verdad es que Movernos bastante Pero bueno De momento Con lo que ¡Uy! Mira, mira, mira Todo lo que había ahí ¡Qué lástima, muchacho! ¡Qué lástima! Vale, ¿para dónde va el aire? Para allá Vale, pues voy a hacer Que nos gire la barca Porque el aire va para allá Con lo cual tenemos La barca girada Entonces quiero que me gire La barca Me da igual que esté En este sentido Que en este ahora Mientras me la gire Ahora un poco Si es que me la gira ¿Sabes? Que no lo tengo yo tan claro Eso es Un palazo más Y yo Ahí Y forzamos que nos la gire Perfecto Y ahora nos separamos Y vamos a Lo único que tengo El este al otro lado Pero no pasa nada Ya giraremos la barca Todo sea eso Vale Pues vamos a ¿En serio, Fulgencio? ¿Qué despedida, no? Venga, hombre Vete a tu casa Tío Cansino Como se nos rompa El este No tengo para más Pero bueno Bueno, vale Vamos a ver Porque tengo muchas cosas Con lo cual Vamos a ir poco a poco Con ello Vamos a centrarnos A ver, por aquí Bueno, lo primero Que voy a necesitar Es agua Así que vamos a coger Un poquito de agua Nos la bebemos Y esto lo ponemos aquí Más tablas no tengo Aquí ir cogiendolas ahora Vale, a ver Vamos por partes Vamos a ver Si nos centramos Vale, aquí tengo esto Y aquí tengo Esto otro, ¿vale? Esto lo vamos a poner aquí Y esto aquí Vamos a hacer todos los ladrillos Que podamos Uno, dos, tres, cuatro Cinco Oye, cinco ladrillos Ni tan mal, ¿no? Vale, lo vamos a poner Todos aquí a secar Eso es Con una buena colocación A ver Esto para arriba Esto y esto Ahí Podría hacer uno más Cinco Creo que necesitamos Perdón, necesitamos seis Para Seis ladrillos secos Pues sí Tengo que hacer otro más A ver Dónde estaba esto Ladrillo seco Elaboramos el último Y vamos a pillar madera En En ya Mira, sí Lo ponemos a lo bonito Vale Tengo que pillar madera Para hacer un gancho Lo primero Vamos a ir rumiando aquí Todo lo que podamos A ver si empezamos también A poder poner salabres Que los salabres Como se hacían A ver Que nos lo recuerde esto Con clavos Oh, pues tengo para hacer Bastantes clavos O sea, es así, hombre Dame una maderita Que no tenga que tirarme al agua Que como me tira el agua La puedo liar A ver A por la madera Quiero una de madera Lo voy a conseguir como sea Venga, ahí está Lo tenemos Y subimos arriba Vale Ahora ya sé Ahora Bueno, pues acabo de dejar atrás Una isla Vale Esa de ahí En la que no había nada Pero sí lo que he hecho Es craftearme Un gancho de los mejores Vale De los que usan tornillacos Y me ha sido bastante productivo La verdad Me he llevado un montón de cosas De hecho, vamos a ir por aquí A ver Cogemos un poquito de agua Vale Esto está plantando aquí Cultivar Perfecto Hicemos más patatillas, ¿no? A los A ver, yo doy por hecho Que si subo esto aquí Pero vamos a organizar un poquito esto Vale Aquí podía colocar esto Por aquí he hecho He cogido los seis ladrillos Que teníamos en el suelo secando Ya los he cogido Con lo cual nos da bastante margen Para comer Tengo esto por aquí Que he estado cogiendo en la isla Con lo cual va bastante bien Ese tema Podemos poner un par de tablas aquí Un par de tablas aquí Y cocinar Eso por ahí Para poder comer ahora un poquito Vale Entonces Tengo un pequeño Ligero problema Y es que no tengo tablas Como siempre Para variar Pero bueno Ahora no vamos por aquí De hecho Vamos directos Si os fijáis ahí En la esquinita de la izquierda A otra isla Vale Quiero Vamos Yo creo que vamos en buena dirección Vamos a aguantar así un poco Vale Voy a intentar coger un par de maderas Que las necesito Pero vamos Como si no hubiese un mañana Allí se me ha colado una Eso es Mira esta va a ser Se pasó un Perfecto Vámonos Y ahora aquí cogemos esto Con lo cual aquí ya podemos hacer Una al menos para defendernos Vale Con esto me vale Y ahora vamos a intentar hacer el horno Porque ya teniendo los seis ladrillos Si no me han fallado los cálculos Hay más madera Más madera Vale Vamos llegando Bueno Mientras vamos llegando Vamos a ver si podemos hacer el horno A ver Por aquí teníamos el horno Necesito Inicio Que ahora si puedo Defenderme Vale Ya está Poco a poco Iremos lidiando con él Y encima aquí tenemos una tabla Que nos está esperando A ver A ver A ver A ver Maniobramos Maniobramos Quito esto Y nos acercamos a la isla ¿No? Perfecto Madre mía Increíble Vale Pues ya estamos parados Ok Entonces hemos dicho Que el horno ¿No? Que me falta Clavos Clavos Es con chatarra Vale Ya puedo elaborar el horno Perfecto A lo cual Esto nos va a gastar Muchísima más madera Pero bueno No pasa nada Vale Ponemos el horno tal que aquí Vale Y vamos a empezar Primero a meter madera Que no tengo ¿Verdad? Te da Maderita ¿No? Vale No tengo madera Así soy Urgencio Que te veo venir Eso es cobre yo creo Bueno aquí tenemos mucho chatarra Y muchas cosas Que vamos a poder ir haciendo ahora Vale Una vez que planto la bota Vale Comida Perfecto No veas como vienen las gaviotas A coger cosas Bien Una por aquí Otra por aquí Perfecto Ahí vamos Poco a poco avanzando Ya os dije que esta vez Íbamos a avanzar bastante más rápido Para intentar llegar Al nuevo contenido Lo más rápido posible Vale Vale Lo que sí que me he dado cuenta Es que si Fulgencio está Por una zona Y tú te hundes En la zona de al lado Él como ya no atraviesa Lo que es la isla Vale Para él ya es algo opaco Está bastante bien Porque no te ve Y te da más Flor amarilla ¿Por qué flor amarilla? Fuera Y te da bastante más tiempo A poder coger las cosas Cosa que veo Muy bien Y coherente Ok Bueno pues visto que la isla Realmente lo que hay aquí abajo Es lo importante No sé dónde está la fulgencio Tengo dos huecos Vale Yo creo que A ver Para coger algo rápido Un bocado que nos dé No pasará nada Dos huecos justo para Eso, eso Eso Esto no sé si me va a dejar Sí Vale Como veis Nos movemos bastante rápido Con esto No Es como sabía que iba a venir ya No me ha dado tiempo De echarme para atrás Me apura mucho Vale bueno Tenemos ya va a poner Un par de tablas Con lo cual ya nos va a dar Para poder poner A ver si guardo cosas aquí Para poder poner cosas a hacer A ver Esto me lo como Esto me lo como Vale ya tengo más hueco Podemos poner Uno de estos ¿No? Y esto Juntarlo allí con eso Vale vamos a ir poniendo Un mejunje de estos Para poder hacer las botellas No sé si me va a dar Para más Pero bueno De momento uno de esos Luego tengo estos dos Para ir haciendo Con lo cual Lo que nos conviene ahora Es movernos ya por ahí E ir consiguiendo madera Como si no hubiese Un mañana Porque es que si no No, no, no No damos con la vida No damos con la vida Vale Pues ya está De momento Estaría Muy bien Pues vamos a salir De esta isla Voy a ir haciendo esto Y según se vaya Elaborando y demás Pues nos iremos Ahora La idea de salir de aquí Es con Con esto ¿Verdad? Sí Venga Vamos Vámonos Vámonos A ver Esto está ¿Dónde estás mirando tú? Para allá Mira, de hecho Uy, ya tengo la alta Esta vegetal Que hace Fulgencio Que te voy a reventar Como sigas fuera Iba a venir Por aquí No tengo, ¿no? Sí Una, justo Vale Vámonos de aquí Por Dios Vale Lo dejaremos Vámonos de aquí Bueno, está amaneciendo He estado esperando Para esta postal de fondo Madre mía, niño El viaje de las islas Tenemos aquí Ole Ole Por cierto Se me acaba de romper Lo que viene a ser Esto Vale Así que vamos a elaborar Una Vale He estado recogiendo Material así Un poquito Por encima Y demás Sobre todo Tablas que no tenía De hecho Nos vamos a acercar Hacia la isla Eh, al revés Para allá Eso es Porque vamos a ir avanzando Con cosillas Eso me da tiempo A cogerlo No porque No Vale Pues ya está Sin más Sin más problema de dilación Ya he estado horneando Todo Bueno, todo Al menos Una pieza de cada Vente para allá A ver como está Este fondo marino Ojo Fulgencio ataca de nuevo Nos acercamos a la isla Y Fulgencio se pone nervioso Eh Vale Podemos Sí Tenemos bastantes tablas de madera Vale, vale Perfecto Eso es Vale Ando un poco canino de comida No sé si tenía aquí Eso es Tengo aquí Uno de estos Vale Te pongo Y perfecto Y toda esta Aquí quieto Encajate Por Dios Como bueno No sé si os habéis dado cuenta Pero íbamos ya rectos Vale, ya nos hemos encajado Con lo cual Luego nos giraremos Iremos de espaldas Pero no pasa nada ¿Qué tenemos por el agua? ¿Algo así digno de ver? No, no Poca cosa ¿Qué hay aquí arriba? ¿Hay aquí algo? Vamos Somos los trepadores Trepamos por el mundo Y... Espera un poquito más Flor azul Flor azul Y... Y poca cosa más Ojo Ahí tenemos bastante piedra Un trocito de madera Resbalamos ligeramente A ver Y tenemos mucha hambre, ¿no? Venga, vale Pues vamos Espera Que bueno Con hambre Vamos más lentos Ojo Que no puedo subir Ahora Vale A ver si se... No tengo nada más de comida, ¿no? Qué triste No tengo nada más de comida Me he despistado un poco Con el tema de la comida Pero bueno Podemos comer un par de patatas Una por aquí Otra por aquí Y ahora cuando se haga esto Le colocamos más maderitas Bueno, lo que he dicho Tengo crafteado aquí un par de cosillas Como viene a ser El lingote de metal El lingote de cobre Luego tenía también Una plasta vegetal Porque vamos a ir poniéndola aquí Para ir aprendiendo Vale, esto me ha dado un poquito más de vidilla Con lo cual está bien Vale, tengo como aquí Como todo muy acumulado Ya tendremos tiempo de esparcirnos No preocuparse De hecho ya estoy empezando a hacer salabres Pero bueno Vamos, lo primero es lo primero Primero la plasta verde La investigamos ¿Qué nos da? La botella Muy importante El arco Importantísimo El arco va a ser La leche Nos dan las paletillas aquí ¿No? Las... Sí, las aletas Perfecho Las paletas Las aletas Vale, luego tenemos El lingote de cobre Que investigamos Y nos da Para hacer el tornillo Las bisagras Las pizallas La pala Las flechas El ancla La parrilla El lanzador de redes El puchero Bueno, la olla Ojito O sea, un montón de cosas Luego teníamos también Este Vale, que este nos permitía Hacer los chips Las baterías Ok Y luego ya tendremos Que coger plumas Hacer cristal Bla, bla, bla Bla, bla, bla Cristal, cristal ¿Cómo se sacaba el cristal? Con arena Creo que tengo arena Creo que he cogido arena De una de las islas Sí, claro ¿Cómo no voy a tener arena? En una no En unas cuantas Así que colocamos la arena Para hacer el cristal Y ya tenemos también Aprendido el cristal Vamos a beber un poquito de agua Eso es Rellenamos por aquí Perfecto Ya tenemos esto Para comer Ahí lo tenemos Me da para hacer Espera 26, 26 Vale Hacemos una más Ahí Con lo cual Ahora mismo lo tenemos Todo Chile Estamos aquí varados En las rocas Aprendiendo un montón De crafteos Como os he dicho Y vamos haciendo A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No Lo siguiente Tenemos el ancla Que el ancla Necesito lingotes de metal 3 Y una bisagra Que la bisagra Si no recuerdo más Hacía con lingotes de metal ¿Verdad? Con un lingote de metal Con lo cual Necesitamos hacer 4 lingotes de metal Vale Eso por un lado Sería así Lo más imprescindible Hacer el ancla Pero para eso Tengo que ampliar Porque el ancla Si recordáis De la temporada pasada Quien lo haya visto Es bastante amplio Es bastante grande Luego tenemos aquí ya Para plantar Para cocinar con la olla La parrilla Para poder hacer Los peces más grandes Tenemos un sinfín de cosas La botellita Y luego los cuencos Para distintas cosas Que ya iremos viendo Vale Entonces de aquí Ya tenemos para hacer Prácticamente todo El arco Necesito un par de Plasta vegetal Ya teníamos un tornillo De haber cogido por ahí Con lo cual Podríamos tener Vale Cogemos el cristal Los venimos aquí Lo metemos Y con esto Ya podemos hacer El desalizador Que es mucho mejor Y gasta Mucha menos madera Por no decir ninguna Perfecto Sería aquí Vale Sería aquí Y necesitaría 4 de cristal Así que voy a coger Los 4 de arena Que tengo Luego como os he dicho Los salabres A ver Los salabres Los salabres Los tengo por aquí Vale Tengo para hacer Vale Es que no quiero Tampoco quedarme sin madera Vale Así que lo vamos a dejar así Vamos a sacar con 17 bloques De madera De momento Vale Tengo 2 salabres ya Si no recuerdo mal O no he hecho ninguna Y le he dejado para hacerlo ahora Pues no Tengo para hacer un salabre Bueno pues Un salabre Oh Fulgencio Fulgencio Estas en las últimas Uy Fulgencio Un ataque más Y eres mío Y lo sabes Bueno ya tengo 4 de cristal Vamos a irnos de aquí Lentamente y con calma No Uy Dios con calma Que eso es como ha dado La virgen santa Ha venido como Pero Como vamos Como si no hubiese un mañana Hoy la virgen Vamos a coger esto de aquí Que tenemos a mano Ahí estamos Había una madera por aquí Por un casual No Madera no Pero Ojo Cuidado que viene aquí Fulgencio El tedioso Vale Quita esto Y ahora Hacia donde va la balsa Hacia allí ¿No? Perfecto Vale pues vamos a colocar Se ha cocinado Si Espera 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 Comete esto Vale Ahora cocinaré más Y comeré más A ver que terminamos aquí la serie ya O sea la serie del capítulo de hoy Uf Chama que casi me caigo Vale Colocando el salabre Tal que por ejemplo Tal que aquí atrás ¿Vale? Vamos a hacerlo Tal cual La manera En la que Todo vaya yendo para atrás Pues algo iremos cogiendo ¿No? De todo lo que vaya Algo iremos cogiendo Como ya estamos en movimiento Yo creo que puedo hacer Otro salabre más Vale Elaboramos Ahora sí Y lo vamos a poner Por ejemplo Tal que Aquí ¿Vale? Así Y poco a poco iremos Consiguiendo más cosas Ya lo sabéis De hecho Todo lo que tú quieras Pero ahí hay tres cofrecillos Míralos Hay tres barriles Muy Pero vamos Muy suculentos Muy suculentos ¿Para dónde va el aire? Para la derecha Yo voy a ver dónde voy a ir Para la izquierda Pues yo voy a ir para allá Porque yo lo digo y punto Vale Y a todo esto vamos a hacer ya Tengo ya fundido todo el cristal Para poder hacer La desalizadora Así que ya tenemos La desalizadora Madre mía ¿Cómo avanzamos niño? ¿Cómo avanzamos? Dos capítulos Y tenemos ya Ojo Mira lo que ha aparecido ahí En el bote La vamos a poner tal que aquí Recordar que luego ya Lo iremos moviendo Me lo llevo A ver Cojo aquí Dejo aquí Dejo aquí Dejo aquí Dejo aquí Dejo aquí Dejo aquí Ahora sí Cojo aquí Dejo aquí Cojo Dejamos Cojo Dejamos No dejamos más ¿No? Perfecto Vale Pues ahora mismo tenemos la desalizadora La cual nos va a dar un montón de agua Y tendremos que despreocuparnos Al menos del tema del agua Salvo que sea de noche Entonces tendremos un pequeño problema Pero no pasa nada Esto quiero quitarlo Porque ya me habré pasado Los botes esos Madre mía Niño Pues sí que me he pasado los botes Se nos ha ido la olla A ver Que quiero cogerlos antes de irme Venga Un poquito más A ver, a ver, a ver Ahí, ahí Ahí Venga Aunque sea Los voy pescando Va Venga Uno Dos Vale Me los traigo Eso es la buena Y Tres Perfecto Ya está Ya esto se puede cerrar Y vamos hacia la luna Vale Y con la luz de la luna Y nuestro ganchete Vamos a Hay algo que no me tenga en las manos Y una taza Y una taza Con la luz de la luna Y nuestra taza Nos vamos a ir Nos vamos a despedir Hemos hecho un montón de cosas Ya hemos avanzado Ya tenemos para el agua Ya tenemos el horno Ya tenemos un montón de materiales Que los iré fundiendo poquito a poco Para conseguir avanzar más Y en cuanto tengamos más salabres Que tengo mucha chatarra para hacer salabres Pues haremos La balsa más grande Cogeremos materiales más rápido Y avanzaremos mucho más en el tamaño de la balsa Porque esta vez Quiero intentar decorarla A ver si nos da tiempo Bueno pues espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Ni un poco de música me ha sonado Ni un poquito No 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 Gracias.